Soy Ramiro Chávez del colectivo Mánimas. Las obras que estamos presentando en esta exposición surgen de un trabajo colectivo que venimos realizando desde hace 3 o 4 años aproximadamente. El colectivo lo formamos, bueno, yo, María, Daniel, Eduardo y Bernardo. Yo soy el único adulto del grupo, María, los otros 4 integrantes tienen menos de 14 años. Principalmente lo que hacemos es trabajar, trabajo de estudio, en el cual hacemos fotografía, video, dibujo principalmente y cerámica. Entonces el trabajo que se está presentando en la exposición de Arqueología de la Autonomía es consecuencia de esa práctica, es un poco un trabajo como de estudio expandido, podríamos decirlo de alguna forma. Y el punto de partida de nuestras obras fue tratar de pensar en esa idea de encontrar otras narrativas. Ese fue como el punto de invitación y el punto de partida. Entonces las obras son cuatro grandes bloques de papel en el cual en uno hay una serie de dibujos que esos dibujos surgen un poco del imaginario de nuestro proyecto, de las cosas que nos interesan, de naturaleza, referencias a nuestra relación, referencias a las actividades cotidianas que hacemos. Otro grupo, otro de los bloques de papel es una documentación que hemos realizado en los últimos dos o tres años, una documentación fotográfica. Y otro de los bloques es un gran storyboard que podríamos decir que esa es la obra, el punto de partida de la exposición. Un storyboard donde ese mismo imaginario lo tratamos de estructurar como si fuera una especie de narración. Por supuesto, esta no es una narración lineal, sino que es una narración caótica en algunos momentos y es una narración muy cercana a cómo nuestros cuerpos narran nuestra actividad, nuestra relación, nuestros vínculos, nuestros intereses. Y otro de los bloques que está conectado con ese storyboard es una escultura grande que hicimos de una cocodrila, que se llama Chueca, que la cocodrila surgió como uno de los personajes, de forma un poco casual, surgió como uno de los personajes de nuestras historias. Entonces, todos estos bloques están unidos por algunos personajes que aparecen y desaparecen. Uno de ellos es este cocodrilo, un poco misterioso, y los otros personajes somos nosotros o personas que se parecen a nosotros. La temática, el trabajo es súper variado y muchos de nuestros temas son cercanos a una visión de la naturaleza y a personajes de la naturaleza que son seres animales o seres como en una especie de mutación animal, con ciertas características un poco de cyborgs. Y al mismo tiempo nosotros, de forma casi casual, nosotros mismos estamos en nuestras historias. Siempre hay como un grupo de personas, siempre aparecen grupos de personas y de personajes que no somos directamente nosotros, pero de alguna forma hace referencia a nosotros y a nuestra presencia. Otro de los temas que se repite en todos los bloques son las flechas. Un poco la idea de las flechas surge como una referencia a una de nuestras actividades, que es el tiro con arco, pero esa flecha se convirtió también en una especie de metáfora de una actividad hacia el futuro, por decirlo de alguna manera. Otro de los temas que surgen es, y que tiene que ver con el marco de la exposición, es como la referencia a los sentidos y a la percepción. Entonces, de manera también un poco natural, fueron apareciendo ojos, por ejemplo, ojos voladores, ¿no? Es como uno de los temas que están dando vueltas por todos lados. Como ojos que tienen unas alas que son parecidas a unos oídos o a unas orejas, pero como un órgano a medio camino entre el oído y el ojo, por decirlo de alguna forma. Como que es un dibujo que surgió naturalmente en nuestra búsqueda y está presente en varios de los bloques. El trabajo surgió, el trabajo y el proyecto de Mánima surgió como una experiencia de un espacio educativo en el cual yo daba clases y así fue como los conocí. Y inmediatamente nos hicimos muy amigos, muy naturalmente. Y después de un tiempo de trabajo decidí proponerles que abolieramos esa dinámica clásica del ser maestro y el ser alumno y que nos juntáramos a trabajar periódicamente, a ver qué pasaba. Y la actividad funcionó y no sabría definir, hoy en día no sabría definir exactamente cómo es el trabajar con niños, exactamente, pero lo que sí tengo y tenemos claro es que el arte y estar haciendo arte, cualquiera que sea de las disciplinas que estamos haciendo, es un poco nuestro lenguaje. Como que no somos, como que es, un poco la excusa de nuestra relación es el arte y el medio de nuestra relación es el arte. Es decir, estar dibujando o pintando y... Entonces para mí, digo, son, trabajar con niños es, uno asume ciertas responsabilidades de adulto bastante clásicas, como que tienen que ver con cierta, con cierto cuidado y con cierto acompañamiento y con cierta organización de algunas cosas, pero al mismo tiempo es una relación bastante horizontal y basada en el juego, ¿no? En el cual un poco, no quiero sonar, no quiero que suene un cliché, pero de alguna forma yo también como que redescubro o me conecto con una parte lúdica, infantil, que siempre he estado como tratando de encontrar y repensar y de encontrar en mi trabajo. Entonces un poco la relación con ellos es bastante natural, no tengo muchos términos para definirla.